¡Suscríbete al canal! Con este lote de otro laboratorio, viene Estados Unidos, para continuar con el proceso de vacunación en el Perú. Bueno, efectivamente es un largo proceso, ya para poder haber arribado a 50 mil dosis el día de hoy, que es la compra directa, este producto no de COVAX Facility, sino de la compra directa de un contrato de cerca de 20 millones de dosis, que van a seguir llegando a lo largo de este año. Y digo un largo y tortoso viaje, porque fue con Pfizer justamente el primer acuerdo de confidencialidad que firmó el país, allá por el mes de agosto, luego de algunas negociaciones. Posteriormente ya alrededor del mes de septiembre se firma el acuerdo vinculante, en diciembre se iba a firmar el contrato, lamentablemente ese contrato tuvo sus dificultades, que fueron retomadas por este gobierno. Y hoy día ya tenemos las 50 mil primeras dosis de 20 millones de este contrato. Ahora, doctor, en la página del gobierno se menciona pues las ocho vacunas que han sido aprobadas y pues la lista de aquellas vacunas con las que hay pacto ya con el Perú, Sinopharm, AstraZeneca, Pfizer, COVAX Facility, y se habla también de la efectividad. Y dice que la vacuna de Pfizer tiene una efectividad del 95%. ¿Qué significa eso, doctor? Bueno, a medida que se va aprobando la vacuna en condiciones de laboratorio, uno ve la respuesta inmunitaria del organismo y el organismo responde en el 95% de los casos produciendo los anticuerpos que uno requiere, que justamente para eso uno le pone la vacuna, para generar la producción de anticuerpos. Y luego, cuando esta persona es sometida al virus, un grupo de ellos hace enfermedad, un grupo pequeño de cinco personas, y la mayoría no hace enfermedad. Esto se llama efectividad de la vacuna. Pero a medida que esta vacuna ya se va usando en más y más gente, por ejemplo, en el caso de Israel, la efectividad se calcula que es 85%, porque ya es volúmenes enormes de personas en diferentes condiciones, estratos sociales, estado de nutrición, edad, la eficacia no es igual dependiendo... No es selectiva, digamos. No, no, no. Y es por eso que hay que tomar con cuidado cuando uno dice efectividad en laboratorio y efectividad en campo. Ya estamos viendo que todas las vacunas que se vienen usando en el mundo son efectivas, en mayor o menor grado, pero todas son efectivas. Ahora, doctor, este lote de 50 mil vacunas que va a arribar en algunos minutos nada más en suelo peruano, va a ayudar a este proceso de vacunación que se inició el 9 de febrero, que hemos estado anhelando todos los peruanos en estos meses, que hemos perdido familiares, conocidos. ¿Cómo hacer, doctor Zamora, que este proceso de vacunación sea lo más rápido posible y poder llegar a la mayor cantidad de peruanos? Bueno, yo tengo una propuesta. Una vez que nosotros tengamos volumen suficiente de vacunas, debemos vacunar primero a nuestros adultos mayores, porque 7 de cada 10 personas que fallecen en el Perú por COVID tienen más de 60 años. Si son la gran mayoría, son nuestros abuelitos y abuelitas, a ellos hay que vacunarlos, pero rapidísimo. ¿Cuál sería un mecanismo que yo estoy proponiendo? Que todos tenemos nuestro DNI y todos sabemos qué lugar nos toca votar. Incluso nuestros abuelitos, aunque no vayan a votar, ya saben dónde les toca votar. Basta llamarlos al colegio, al estadio, al parque, al centro de votación y decirles, vaya, en vez de votar, vaya a vacunarse y que ahí lo van a esperar. Primero nuestros abuelitos, dos, tres días para los más de 90, dos, tres días para los más de 80, mayores de 70, mayores de 60. Claro, se dice fácil, lógicamente esto es un proceso más engorroso, pero ya tenemos todos en nuestro DNI, nuestro colegio. Un código, ¿no? Exacto, estamos viendo en vivo, doctor Zamora, y permítame comentarlo al público que está viendo en estos momentos.